Vamos a iniciar nuestras clases de yoga. Yoga de la Sierra es un taller donde tú puedes aprender a manejar tus emociones, tus sentimientos, a estar en paz, expresar el amor y tener una mejor vida. Lo que más me gustó de Deporting Mujer fue el enfoque de lograr que las mujeres logren desarrollar estas habilidades tecnológicas, que logren perderle el miedo a conocer la tecnología y logren plasmar sus ideas en todas las redes sociales, que se hagan conocer, que muestren todas sus habilidades y todo lo bonito que pueden hacer. La tecnología es una gran ayuda. A mí, por ejemplo, en mi curso de yoga, que me ha ayudado a dejar el estrés hablado, me ha ayudado bastante con mi salud y además también a aprovechar el tiempo libre. Por eso les invito a que también manejemos las redes sociales y por eso debemos utilizar la tecnología con conciencia y con responsabilidad. Recuerden que practicar yoga y meditación nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, a estar en paz, a vivir mejor, a estar en contacto con la naturaleza. Namasté.